Vamos a arrancarlo con altura De travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones en la guantera La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Coditura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que comparar un trago Porque la tenías con sed Desde acá que rico se ve No sé de acá pero rock el bajo otra vez Tira Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Coditura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Coditura